91 fotografías, entre ellas imágenes desconocidas hasta ahora. La mayoría son retratos, pero también hay series de La Chanca en blanco y negro o en color. Y una muestra de su visión crítica de las playas en los años 70. Y que podría ser por un recorrido un poco antológico desde su inicio, pasando por su inicio en esa forma de tratar La Chanca, ese barrio tan bien mirado y con la que tenía esa fijación tan sana, pasando por retratos y demás obras con esa mirada y esa forma de tratar que tenía Carlos, que la hacen único. La Fundación Ibáñez Cosentino ha visionado más de 3.000 imágenes para hacer esta novedosa selección, que permanecerá expuesta en el Museo de Arte hasta el próximo 12 de febrero. Puntos de vista totalmente distintos a los que estábamos acostumbrados dentro de la obra de Carlos. Pero 91 fotografías que a pesar de ser inéditas nos van a llevar y nos van a trasladar precisamente al mundo, al imaginario de Carlos Pérez, si quiere. Su viuda y una de sus hijas han estado presentes hoy en la inauguración, junto a los concejales de Cultura y de Promoción de la Ciudad. Para la familia es todo un orgullo el tenerlo aquí porque nosotros lo sentimos y que la obra de nuestro padre siga viajando sin tener que salir de Almería. O sea, viaja toda su foto sin salir de Almería, puede viajar contando una historia. Yo creo que a todas partes del mundo. Por eso ha estado en Nueva York, ha estado en Frankfurt, últimamente ha estado en Frankfurt. Muestra que desprende humanismo e ironía, pero sobre todo miradas. 91 disparos que son 91 imágenes icónicas que incorporar al gran legado del maestro Siquier.